Nunca consumas cebolla. Si tienes una de estas condiciones, cuídate porque pocos saben esto. Es bien sabido que muchos conocemos los increíbles beneficios que aporta la cebolla a nuestra salud. Pero lo que pocos saben es que si tenemos alguna condición de salud, no será favorable consumirla. Primeramente queremos comenzar diciéndote todos los beneficios que la cebolla puede hacer por nuestra salud. Y luego, te diré que puede causar la cebolla cuando la ingerimos con algunas condiciones de salud. Beneficios de la cebolla La cebolla es un alimento nutritivo y saludable. Son ricos en vitamina C, fibra, proteínas y ácido fólico. Contienen minerales como el calcio, hierro y potasio. Las cebollas son bajas en sodio y no contienen grasa. Son una fuente rica de flavonoides que actúan como antioxidantes en el organismo. Aumentan los niveles de vitamina C, previenen la inflamación y actúan como antibióticos. Los beneficios para la salud de la cebolla incluyen reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y tumores, disminuir la presión arterial alta, los niveles de azúcar en la sangre y de colesterol, mejorar los trastornos gastrointestinales. También se pueden aplicar tópicamente en contusiones, heridas y granos por sus propiedades antisépticas. Siendo un agente antiinflamatorio, ayuda a prevenir la coagulación de la sangre y se utiliza a menudo en el tratamiento de la artritis reumatoide, la caries dental o el dolor de muelas. Pero además de tener valores nutricionales, la cebolla también tiene algunos efectos secundarios. Lo mismo de cebolla, que ofrece varios beneficios para la salud, también puede causar efectos secundarios en algunos casos. A continuación se presentan los posibles efectos secundarios que pueden derivarse del consumo de la cebolla y su uso. Reducción drástica de los niveles de azúcar en la sangre La cebolla disminuye los niveles de azúcar en la sangre, por lo que los diabéticos deben revisar su azúcar en la sangre antes de comer, ya que podría reducir su nivel de azúcar en la sangre también. Ardor de estómago Mientras que la cebolla se utiliza en el tratamiento de diversos trastornos gastrointestinales, el consumo excesivo puede causar irritación gástrica, vómitos, náuseas y acidez estomacal. Si esto ocurre con el consumo regular de cebolla, debe consultar a su médico. Sensación molesta en la piel Algunas personas pueden experimentar molestias y erupciones en la piel facial o en la aplicación de jugo de cebolla en la piel. Por lo tanto, es posible que desee probar en una pequeña área de su piel antes de aplicarlo. Embarazo y lactancia en mujeres Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben limitar la cantidad de consumo de cebolla, ya que con frecuencia puede causar acidez estomacal durante estas etapas. Acidez estomacal La ingesta excesiva de cebolla puede provocar acidez estomacal, lo cual puede tener efectos adversos en personas con enfermedades del corazón. Se recomienda buscar atención médica rápidamente en caso de esta condición. Mal aliento La cebolla a menudo deja un olor desagradable en el aliento después de su consumo debido a su fuerte aroma, que se puede atribuir a su alto contenido de azufre. Presión arterial La cebolla puede reducir la presión sistólica y diastólica. Por lo tanto, aquellos que toman medicamentos para la presión arterial alta deben tener precaución en su consumo. Propiedades anticoagulantes El consumo de cebolla puede inhibir la coagulación de la sangre debido a sus propiedades anticoagulantes. La combinación de cebolla con otros anticoagulantes puede aumentar el riesgo de sangrado y moretones. Aumento de la sensibilidad Las personas alérgicas a la cebolla deben evitar tomar aspirina y cebolla juntas, ya que la aspirina puede aumentar la sensibilidad a la cebolla. Pero, por supuesto, todo tiene un límite, ¿verdad? El consumo excesivo de cebolla puede dañar tu cuerpo. Por lo tanto, trata de ser moderado en tu consumo de cebolla. El consumo excesivo de cebolla